depende del paciente en el paciente que fue lo que sucedió antes de llegar a este punto porque en algunos casos incluso con el proceso de desintoxicación intestinal y luego una nutrición el sistema nervioso puede destacar adelante al paciente cosa que en otras terapias ni siquiera se les pasa por la mente que puede haber un proceso digestivo que esté inhibiendo la absorción de nutrientes y por consecuencia no se hace la síntesis adecuada de la síntesis de la síntesis de la síntesis